Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. Y acá estamos para hacer las perlitas de lo que fue el empate de ayer de San Lorenzo frente a Arsenal. Seguramente esto ustedes nos estén viendo o el lunes a última hora, hoy a última hora o el martes a primera hora. Antes de empezar con las perlitas, quiero hacer formal el agradecimiento, acá lo muestro, a los chicos de juguetes perdidos que me han mandado un pack de cervezas, la cerveza del ciclón, y le quiero agradecer no solo a los chicos de juguetes perdidos, sino a Pisa, que como es fanático de San Lorenzo, ha hecho esta cerveza, con todo el amor que tiene por el club, así que le agradezco el obsequio a aquellos que quieran, están todas todavía, miren, están todas las 6, así que Pisa y chicos de juguetes perdidos, muchísimas gracias por el regalo y ojalá que puedan vender muchas de estas porque somos 4 millones de hinchas, así que podemos tener esa suerte de que ustedes tengan, mejor esa suerte de que mucha gente se las compre, y el chivo para mi señora, aquellos que les gustan las piedras, en Instagram, Mi Paz Mi Piedra, este tipo de piedras colgantes, no te voy a explicar qué es esto, qué no es esto, porque yo no entiendo mucho, pero si vas en Instagram a Mi Paz Mi Piedra, hay promociones por el Día del Amigo y puedes quedar bien con un amigo, familiar o con vos mismo, si es que te gustan como les gustan a ella, yo estoy de paso. Ahora sí, las perlitas, ¿qué dejó el partido de ayer? Ayer dije en el análisis que no iba a ser muy crítico con Paolo Montero porque vos entrenaste toda una pretemporada con un equipo y de un día para el otro te faltan dos titulares, y yo estando del otro lado del mostrador sé lo que eso significa, porque vos en los amistosos vas viendo cosas, y por ahí muchas de las cosas que pudo ver Paolo Montero en relación al funcionamiento, muchas estarían ligadas a Guadisanto o a Ramírez, y de un momento, o hasta inclusive a Donati, y de un momento a otro te quedaste sin tres de los que para él eran titulares, entonces, la crítica no va a ser ni despiadada, ni cruda, porque recién va a un partido, y tengo que tener en cuenta, sobre todo viniendo del palo, eso es atenuante, sí puedo hacer una mención a que no entendimos los cambios, que quizás todos tengan algún motivo, pero no entendimos los cambios, todos sabemos que Ortigosa no está para 90 minutos, quizás, lo que sorprende, es que salga tan rápido, más allá de que estaban los dos amonestados, y por ahí Ortigosa, no estar 10 puntos físicamente, por ahí llegaba tarde, y nos quedábamos con uno menos, lo que sí por ahí sorprende, para mal, fue quién ingresó por Ortigosa, porque son características totalmente distintas, y ya el segundo tiempo había empezado diferente que el primero, como dije ayer, más allá que Carlos de Bragado se enojó y me dijo que San Lorenzo al primer tiempo jugó excelente, para mí no lo fue, fue mejor que Arsenal, jugó bien, hasta por ahí nomás, jugó mejor que Arsenal, y la ventaja era justa, en el segundo tiempo ya se veía que San Lorenzo no tenía la pelota, que San Lorenzo empezó a retroceder, algo que ninguno de nosotros imaginábamos, porque si dijimos, o por lo menos dije yo, si hicimos algo con el viento en contra, con el viento a favor, todo debería ser diferente, incluso, en el primer tiempo el arquero Zappa sacaba, y la pelota llegaba de arco arco, y en el segundo apenas pasaba a la mitad de la cancha, entonces como que todos veíamos que si San Lorenzo ibanaba dos o tres pases seguidos, no sé si iba a ser un gol, pero sí que por lo menos iba a tener la pelota en el lugar que más le convenía, bueno, con la entrada de este muchacho que no sé qué hay que hacer para que se vaya del club, pero que no se va nunca, está más agarrado que una garrapata, bueno, por ahí hay que pagarle para que se vaya, pero bueno, no sabemos, yo hablo de fútbol, voy a empezar a hablar de fútbol y nada más, porque si no, me voy a volver loco, las características de Ortigosa y de Rodríguez son diferentes, entonces vos ahí ya marcás qué es lo que querés, querés que el tiempo pase, querés sacarte la pelota de encima y querés que sea lo que Dios quiera, y bueno, el fútbol a veces es justo, no porque Arsenal haya hecho muchísimos méritos para empatar, pero sí hizo los méritos suficientes como para que vos te fueras del partido y te dedicaras a tirar la pelota para adelante y que vuelva y nunca con un sentido de defender el resultado con la pelota, que era lo que más le convenía a San Lorenzo, por eso extrañó la salida de Ortigosa, que puede estar avalada por la amarilla o por su edad y por su estado físico, lo que no entendí fue no sólo el cambio de Rodríguez, sino ninguno de los cambios, porque al salir Ortigosa el equipo quedó desarmado y después empezamos a hacer dos o tres cambios como para acomodar el equipo por la falta de Ortigosa, entonces siempre dije lo mismo, yo sabía que Ortigosa no iba a estar para los 90 minutos, tampoco pensé que iba a estar para 50, 55 porque el cambio fue, si mal no me equivoco, a los 58, o sea a los 13 del segundo tiempo, yo creo que para 10, 12 minutos más como para completar, 25 del segundo tiempo estaba, vuelvo a decir, si la lectura de Montero fue que lo saco para que no quedarme con uno menos, lo puedo entender, lo que no había entrado Sabela, podía haber entrado Nicolás Fernández antes y ponerlo de doble 5 o no, podía haber entrado Jalil Elías, si Jalil Elías de lo que juega es de doble 5, por lo menos no digo que Jalil Elías sea Ortigosa, pero por lo menos tiene más o menos las mismas características, ya sabemos que Jalil Elías si entra generalmente se manda una cagada, que por ahí posibilita de lo contrario, pero antes que el Rodríguez, y bueno, yo, esto es una opinión personal, yo hubiese preferido que entre Jalil Elías antes que Rodríguez, pero no me convenció quién ingresó y cómo se paró el equipo, porque indudablemente que ya nos metimos atrás y no tuvimos ni la salida con Palacios, ni la salida con Pitón, o después con Nicolás Fernández, ya la pelota como iba a volvía, quedó un hueco muy grande, porque esto es lo que tiene por ahí el 4-4-2 entre los dos volantes centrales y los dos puntas, si un punta no viene a llenar ese espacio, o si ese espacio no lo llenan las diagonales de los externos, o el doble 5 no se adelanta un poquito, queda una zona muerta en la que Arsenal empezó a ganar todos los rebotes y a partir de ahí no se empezó a llevar, por eso es una incógnita lo de Montero, va a aparecer, no sé lo que va a hacer mi hijo, si lo voy a poner con el muñequito haciendo así, o con un signo de pregunta, sí debo de reconocer que me gustó la actitud que tuvo el equipo, es fea la palabra actitud, nunca me gustó decirlo a ser mis equipos y a mis jugadores, y me gustó la predisposición que tuvo el equipo y la intensidad con la que jugó el primer tiempo, ojalá que eso se prolongue en el tiempo y que no sea un espejismo como aquel primer tiempo con Arsenal con Davove, que duró 20 minutos y que nunca más apareció, si San Lorenzo va a construirse a partir de esa intensidad y de esa predisposición, no digo que va a ser otro equipo, pero por lo menos sabemos que tiene algo más cuando no encuentra el fútbol, ayer el fútbol no lo encontró, se encontró con el gol y en ese primer tiempo estuvo tranquilo, después bueno, estos desajustes tácticos hicieron que el partido se vaya para otro lado y puede pasar en una primera fecha porque es todo nuevo, no solo el entrenador con sus jugadores, sino algunos jugadores también dentro de la cancha. Después voy a hablar de los dos centrales, pero voy a hablar de los dos al mismo tiempo. Si vos me preguntas a mí, a mí me gustan más Flores que Gattoni, ayer jugaron un partido perfecto los dos, ¿sí? No sufrieron desacoples entre ellos, no sufrieron con la velocidad de los delanteros de Arsenal, ni con el viento a favor a Arsenal, ni con el viento en contra. En el cuerpo a cuerpo ganaron siempre, Gattoni tuvo un cierre en el segundo tiempo, lo que no me acuerdo es si el partido ya estaba uno a uno o uno a cero, un cierre dentro de la área que fue, creo que lo mejor que hizo en su carrera, no porque lo que haya hecho haya sido malo, sino porque ese cierre fue extraordinario, que era casi gol de Arsenal y quizás era el punto más dubitativo o que generaba cierta incertidumbre porque eran dos chicos, porque habían jugado junto poco, porque no había, sobre todo Gattoni, no había tenido un buen semestre con Dabove y quizás no venía tan bien, lo de Fran Flores había sido más puntual, había sido bueno lo último y había quedado marcado muy mal hecho, pero ya lo dije en aquel momento, había quedado marcado con el día de la línea de 5 en Rosario. Me preguntarán por qué me gusta más Fran Flores que Gattoni, por las características que tiene, porque es más fuerte en el mano a mano, porque me gusta más como marca cuando el equipo ataca, o sea, la famosa marca en ataque, él está siempre pegado a un delantero, es casi, es raro que el delantero que él tiene que marcar en un rechazo reciba solo, él está siempre, es molesto, te caga patadas y perdón Fran con lo que voy a decir, pero trata de entender bien lo que voy a decir, te caga patadas y cuando viene a referir pone una cara de boludo excepcional, una cara de boludo diciendo si yo no hice nada, yo, a mí, y a mí me encanta ese tipo de defensores que te aniquila y que pone tanta cara de pobrecito que hasta cuando viene a referir a hablarlo lo deja sin o cuando viene al contrario a pelearlo lo deja sin armas porque no se mete en un quilombo por todas esas cosas me gusta más que Gattoni, no quiere decir que Gattoni no me guste los dos me gustan, los dos son muy buenos jugadores, ahora, si yo fuese técnico de un equipo y me ofrecen a Gattoni y a Flores, me quedo con Flores, a eso me refiero me encanta y aparte es más joven y tiene quizás, no sé si lo tiene Gattoni pero sí sé que lo tiene Fran, tiene pasado de selección juvenil y eso marca una personalidad y un temple que a mí me encanta ayer hicieron todo bien y como dije en el análisis y como dije en estas parlitas quizás era el punto más, que generaba más dudas e incertidumbre y los dos lo han sacado seguramente, como lo dije ayer también en el análisis muchos me van a decir, marcaron a los delanteros suplentes de Arsenal marcaron a, para no hacer nombres propios porque no corresponde que haga nombre propio sino sería muy despectivo con los que jugaron de Arsenal eran los delanteros que tenían que marcar si San Lorenzo juega con River y después los marcan mal lo diremos y si los marcan bien también los remarcaremos ayer tenían que marcar a los que se le pusieron en la cancha lo marcaron, lo hicieron bien y lo hicieron muy bien creo que también los ayudó mucho el doble 5 que es el que voy a hablar ahora pero los ayudó mucho que la presencia de Gordillo o San Lorenzo bueno ahora voy a hablar de Gordillo por lo menos en esa función como que esa parte del campo que antes estaba liberada hoy está un poco más protegida y está un poco más cubierta como para que no le lleguen de frente y ellos tengan que limitarse solo a su duelo personal y a darle seguridad al arquero y ayer lo hicieron a la perfección el doble 5, dicho lo que he dicho de Ortigosa Ortigosa con un partido de 5 o 6 puntos pero en esa zona nosotros estábamos acostumbrados a que los que jugaron jugaban para 4, para 3, para 2 salvo cuando apareció Rosanet entonces el hecho de que haya puesto la pelota bajo la suela 3 o 4 veces nos alivió un poco el espíritu que tenemos sobre todo desde la aparición del 8 bueno después salió, entró el 8 y todo se fue como desarmando pero el primer tiempo de Ortigosa fue lo que necesitaba el equipo que la pelota, y eso es lo que digo que cuando nosotros decíamos que vuelva Ortigosa era por lo que puede ser en el vestuario y porque por el tiempo que tiene aire yo nunca lo pensé de titular, debo ser sincero siempre lo pensaba para entrar ayer cuando se complicaba el partido 15 o 20 minutos que entre como para que haga eso que hizo en el primer tiempo porque Ortigosa te obliga a que se la des al pie y Ortigosa te la devuelve al pie que está lento, sí que está viejo, sí para algunos, no para mí para algunos, si es un exjugador está bien, cada uno piensa lo que quiera pero lo que te da Ortigosa hace, desde que se fue Ortigosa y te diría, desde que se fue Belushi aunque con más intermitencia hace que la pelota la reciba siempre la quiera siempre y que te la des siempre al pie entonces, en eso hemos ganado de gordillo me quedan si bien entre los dos se complementaron y muy bien debo decir también que a los dos los amonestaron muy rápido algo que me preocupa porque no podés tener en el primer tiempo a los dos cinco los amonestados de gordillo no puedo dar un un este un veredicto de de lo que es lleva tres, cuatro partidos jugados es un cable pelado le pega patadas todo lo que se mueve a veces es bueno y a veces no porque hay veces que va a los costados el jugador está de espalda y termina generando una falta que te tira en el centro al área y ya vimos los que San Lorenzo cuando nos tiran centro no en este torneo sino hace diez años que nos tiran un chanteletazo al área y nos hacen el gol entonces habría que ordenarlo y habría que tranquilizarlo no en que juegue más light porque eso no va a salir nunca porque él tiene esa esencia de correr de meter de tirarse a los pies de no dar ninguna pelota por perdida bienvenido eso ahora lo que tenemos que corregir es que no hagas tanto fuller que no se amoneste tan rápido porque genera complicaciones y creo que la presencia de él con ese combate que da en mitad de cancha hizo que los chicos no pasaran sobresaltos ¿por qué? porque cada uno que pasaba por el medio si no pasaba la pelota por arriba cada uno que pasaba por el medio y se llevaba un souvenir de gordillo entonces San Lorenzo en ese cuadrado debe fortalecerse si será con Donati no será con Donati solo Paolo Monté no lo sabe pero si San Lorenzo logra en ese cuadrado meter miedo que ninguno se anime a avanzar por ahí y que te terminen yendo por fuera para tirar centros podemos tener más tranquilidad de la que hemos tenido en los últimos tiempos sobre todo creo que San Lorenzo va a tener que cambiar en la postura de los volantes externos no pueden jugar tan abiertos porque ahí también pasa que gordillo tiene que cubrir diferentes distancias y eso hace que llegue tarde San Lorenzo debe jugar a mi entender como jugó en la cancha de River todo cerradito haganse de cuenta que la cancha de fútbol se transforma en una cancha de tenis y hagan una raya a lo largo de la cancha desde el vértice de área a vértice de área bueno en esos flejes que son muchos ejercicios que se hacen en los entrenamientos que uno se pone ahí para obligar a que los demás vayan por afuera bueno en ese fleje o en esa parte interna de lo que sería la cancha de tenis barra fútbol ahí adentro San Lorenzo tiene que acumular si va a jugar 4-4-2 los 8 jugadores perdón para que el rival no tenga esos pases filtrados para que los centrales cuando le llegue la pelota al nuevo rival ya le llegue mordida llegue sucia y los puedan marcar y los puedan o anticipar y que cuando San Lorenzo está desacomodado vayan por afuera para tirar centro y que después entre los dos centrales no le pongamos un nombre los dos centrales y Gordillo que se mete entre los centrales ya tiene mucha gente para que no lo cabeceen después cuando hay un córner a rezar porque nos cabecean siempre y es algo que viene desde Pizzi Almirón que se yo el Pampa Viallo vuelvo a decir tiran un chancletazo a la guía de San Lorenzo y es peligro de gol tema a solucionar y por último Bubita que con todo lo que se habló en la semana que se especuló porque él nunca habló y quizás muchas de las cosas que pasaron fueron más por lo que publicó la señora que por lo que dijo él o por lo que dijeron los dirigentes o no dijeron los dirigentes en destaco y rescato su su forma de encarar el partido su predisposición para el equipo que donde queda picando algo en tu área es gol y ya nos tiene acostumbrado a eso bueno tenemos que ver también hay que tener en cuenta más allá de que con Alexander se conocen hay que tener en cuenta que entrenó tres partidos amistosos con con Di Santo y el otro día Di Santo y ayer Di Santo no estuvo y que las características de Di Santo y de Alexander Díaz no son las mismas entonces por ahí hasta le dificultó algo de lo que venía practicando pero no dejó de no dio ninguna pelota por perdida no dejó de correr hizo un gol cuando haces un gol indefectiblemente el rendimiento te potencia ojalá que haga uno por partido ojalá que siga corriendo y metiendo como lo hizo ayer ojalá que esté siempre en predisposición a lo que el equipo necesita porque ya sabemos o yo sé que es un gran jugador y que quizás todavía si bien no lo demostró al 100% en San Lorenzo creo que van un rendimiento de menor a mayor y esperemos que este campeonato sea el del despegue definitivo de Ubita así que Ubita aprobado y mis más sinceras felicitaciones porque yo sé lo que es a veces tener conflictos extra futbolísticos que a veces hasta te sacan de la cabeza el partido no pasó nada no pareció nada profesional 100% y eso a veces así como se destacan las cosas malas no tuyas sino las cosas malas que hacen algunos profesionales hay que remarcar y destacar lo bueno porque si viviéramos en una sociedad que sea o que ejerza los premios y castigos viviríamos mucho mejor cuando haces cagadas hay que castigar cuando haces las cosas bien hay que premiar y es por eso que en esta perlita te felicito por el rendimiento por la predisposición y sobre todo por el gol hacía tanto que no gritábamos un gol así que gracias Ubita por el gol hasta acá las perlitas si te gustó el dedito para arriba si te suscribís mucho mejor cada día somos más a todos aquellos que no piensan como yo y me lo dicen en los mensajes o en los comentarios quiero aclararle que mis respuestas son siempre con total respeto a veces escribir uno tiene que medir las palabras porque pueden sonar mal pero les agradezco a todos los que interactúan y así como yo acepto sus miradas acepten la mía yo no quiero tener razón yo digo lo que veo lo que me parece y muchas veces me puedo equivocar y no estoy ajeno a que me equivoque y muchas veces me equivoqué y he dicho me equivoqué con San Lorenzo y con la selección argentina pero no 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 es que cuando contesto no es porque estoy caliente o por nada simplemente porque quiero terminar de expresar lo que pienso y que lo sepan no tiene sentido hacer un video por cada respuesta entonces respondo y acepto el juego siempre con respeto respeto lo que ustedes piensan espero que respeten lo que pienso yo porque es una mirada subjetiva como digo siempre es la mía y no más que eso abrazo grande para todos gracias